Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante Barranquillera, como todos sabemos, anda demasiado activa en sus redes sociales casi a diario. Se pone en contacto con sus seguidores, ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar alguna de sus canciones o hacerle una petición muy especial a sus más fieles seguidores. Se sabe que la de Barranquilla está trabajando en algo grande y muy pronto nos dará la sorpresa. De hecho, estuvo en los últimos días en Los Ángeles, donde nos mostró que estuvo haciendo una de las cosas que más les gusta hacer, que es surfear. También la vimos trabajar creando música y en algunas fiestas. Es más, se han filtrado algunas fotografías del artista con sus hijos Milan y Sasa en Miami en una moto acuática. A Shakira podemos verla con una camiseta estampada rosada, con un show rosado pero liso, con su cabello recogido y a los niños con ropa playera. Madre e hijo llevan salvavidas puestos. De hecho, su ex pareja y padre de los menores, Gerard Piqué, debía entregar a los niños precisamente hoy miércoles, porque hoy se acababa el receso escolar en los Estados Unidos. Definitivamente Shakira y los niños sí saben pasar tiempo en familia como debe ser y se les nota el amor que se tienen. Mientras que sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta.